Antonio Hernández Y adelante con un hombre que no adoro Me duele tanto no encontrarte en mi camino Y al encontrarnos el ignor en mi presencia Te doy un tiempo pa' que lo intentes de nuevo Si no lo logro yo he perdido tu cariño Si esto sucede yo me busco un amor bueno Y te deseo que lo mismo pase contigo No quiero, no quiero que me vean triste Yo quiero, yo quiero seguir viviendo Yo quiero vivir feliz rodeada de felicidad Si nadie te quiere a mí, a nadie te voy a adorar Si nadie te quiere a mí, a nadie te voy a adorar Yo quiero, ay hombre Yo quiero, ay hombre Antonio y damas del ceballo, con cariño Luis Ernesto Álvarez y Brian Nacid Rondón Aire Este es tu sentimiento de vida May Mosquera y Arpere en Murabá Ay, ay, ay Cuando uno nace con sus nobles sentimientos No se imagina que hay alguien que se los cambie Y tú fallaste y me dejaste en el intento Cuando por primera vez iba a enamorarme Hoy yo te pido un minuto de tu vida Pa' demostrarte que es mucho el amor que tengo Uno comienza y no sabe cuándo termina Yo terminé y quedé en manos del sufrimiento Por querer vivir un minuto de tu vida Ahora me toca recordarte todo el tiempo No quiero, no quiero que me vean tristes Yo quiero, yo quiero seguir viviendo Yo quiero vivir feliz rodeada de felicidad Si nadie me quiere a mí, a nadie te voy a adorar Si nadie me quiere a mí, a nadie te voy a adorar Yo quiero, ay hombre Yo quiero, ay hombre Yo quiero vivir feliz rodeada de felicidad Si nadie me quiere a mí, a nadie te voy a adorar Si nadie me quiere a mí, a nadie te voy a adorar Yo quiero, ay hombre Yo quiero, ay hombre Yo quiero vivir feliz rodeada de felicidad Si nadie me quiere a mí, a nadie te voy a adorar Si nadie me quiere a mí, a nadie te voy a adorar Yo quiero, ay hombre Si nadie me quiere a mí, a nadie te voy a adorar